Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de dos películas que no voy a poder reseñar, una de hace rato y otra más reciente, que empezaremos por News of the World, dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Tom Hanks y Elena Zengel. Se trata de un veterano de la guerra civil estadounidense que viaja por varios pueblos del sur de Estados Unidos contándole a la gente las noticias. En esa época mucha gente era analfabeta, no sabían leer, no sabían escribir, muy poca gente compraba los periódicos, entonces lo que él hacía era comprar sus periódicos y reunir a la gente para contarle las historias recientes del mundo. Hay una escena muy cómica al comienzo de la película en la que él dice vamos a relajarnos, vamos a distanciarnos de nuestros problemas y vamos a hablar de las innovaciones que trae este mundo nuevo, no sé qué, porque a la larga esa es la era de la revolución industrial. El pequeño problema es que la primera noticia de la que habla es una matazón en no sé dónde, entonces es como, ok, esa no es una historia muy esperanzadora y los pone a todos tristes de entrar, pero la gente agradece que él comunique esto porque de otra manera ellos no sabrían qué pasa en partes del país cercanas a ellos, ni hablar de países lejanos, entonces es bastante interesante por ese lado. O sea, no era un trabajo oficial, quiero decir, sino que era un rol que alguien tomó y existía. El caso es que Tom Hanks eventualmente conoce a una niña en el camino que ha sido abandonada, su carroza ha sido atacada por indígenas y ella misma fue atrapada por indígenas, liberada por, creo que el ejército, la estaban llevando donde su familia viva más cercana porque sus padres se fueron asesinados, pero pues los atacaron y la niña quedó sola, entonces Tom Hanks se encarga de llevarla a su eventual hogar y vive varias aventuras en ese recorrido. La película duró más o menos como dos horas. El caso es que lo mejor de la película, sin duda, para mí, es la fotografía, también el diseño de producción, la dirección de arte, si quieren, y el vestuario. De resto, la verdad, la película es un western como hay cuatro mil, la verdad, no tiene nada especial, el guión es bastante normal, la verdad, no tiene nada que sea a destacar y las actuaciones, la verdad, la de Tom Hanks, creo que Tom Hanks ha hecho este papel varias veces, la verdad, no es nada raro y lo hubiera podido hacer cualquier otro actor, la verdad, no tenía que ser Tom Hanks. En cuanto a Elena Zengel, que ha recibido varias nominaciones, entre ellas al Globo de Oro y a los SAC, que es bastante importante para ella, la verdad, no lo entiendo porque tengo un problema con los actores en general muy jóvenes, ya que todavía no se han probado y creo que los premian muchas veces por ser niños, y sobre todo porque lo que hace la niña más sorprendente es haber aprendido un idioma indígena, que sí, obviamente, que es sorprendente, pero solo le van a dar un premio a alguien, a una niña blanca, rubia, por haber aprendido un idioma indígena y nunca nominado a una persona indígena por un premio, exceptuando, de pronto, a la chica Yalitza Paricio de Roma, que técnicamente es indígena, pero la verdad, técnicamente es mexicana, pero digo, nativos americanos nunca nominada, entonces es como, ah, o sea, es un poco frustrante en ese aspecto. La adaptación es buena, la de la niña lo hace muy bien, todo eso, pero la verdad, no creo que sea para premios. No estoy de acuerdo con eso, pero yo la nominaría como de mejor fotografía. Es hermosa, es una de las mejores fotografías de 2020, sin duda, entonces ese es el mejor aspecto de la película, es una película relajante, no hay que pensar mucho, no es violenta en extremo, no es triste en extremo, tiene esos elementos, pero no es como demasiado, y ya, eso es lo que tiene la película, la verdad, está bien para una noche o una tarde relajada, la verdad, pero no tiene muchas más cosas que eso. La segunda película de la que les quería hablar era New Mutants, esa película fue estrenada hace unos meses, como sabemos, fue la última película que Fox hizo con las propiedades que tenía de Marvel, que ahora ya son oficialmente de Marvel y de, por lo tanto, de Disney, pero esa fue la última película que estuvo guardada por años y años, hasta que por fin Disney la estrenó en cines, como para deshacerse un poco de ella, la verdad, era más un problema que cualquier otra cosa. New Mutants cuenta la historia de varios jóvenes mutantes que amanecen en una academia en la que se supone que tienen que aprender a controlar sus poderes, pero no saben muy bien qué, qué los tiene ahí, por qué están ahí, están encerrados y hay una presencia extraña que los acosa. La verdad, el argumento, podríamos decir, el guión incluso de esta película, es bastante débil, es bastante soso, es... podría haber sido mucho mejor, pero creo que todos estos problemas, no solo que hubo problemas en la producción, sino que estas demoras, encima tuvieron que rehacer algunas escenas, encima todo este lío con las propiedades de Marvel entre Fox y Disney y todo esto, creo que se notan los problemas en la producción, porque a pesar de que quieren hacer una historia complicada, una historia profunda, de jóvenes, no sé qué, hay elementos de eso que son bastante agradables en la película, no logran hacer una película completamente coherente ni apasionada, digamos eso, o sea, no te sientes como adentro de la película, siempre estás como un observador y eso no es lo óptimo, digamos, en una película. Creo que la relación entre Dani y Rain, creo que se llama la chica, la que era de Game of Thrones, la relación entre ellas dos es bastante bonita, es bastante agradable, no lo habíamos visto en la película de Marvel y la verdad la aprecio mucho, aprecio mucho esas cosas que hacía Fox, en verdad se lanzaba. Marvel, hasta ahora con Disney, ha jugado mucho a lo seguro en muchos aspectos, entonces me gustaría que tomaran esos elementos de Fox que lo hacían un poquito más atrevido y un poquito más fuerte en ciertos sentidos sociales, podríamos decir. Los efectos especiales la verdad casi no hay, o sea, hay muy poquitas cosas en esta película, la película se pasa súper rápido, es una buena historia para una tarde, eso sí es mucho mejor que Dark Phoenix, porque Dark Phoenix como que echaba todo por la borda, era como, no, no nos importa nada. Incluso muchas personas dicen que The New Mutant podría ser integrado por algún lado al universo de Marvel de Disney, no lo van a hacer, obviamente, pero hipotéticamente lo hubieran podido hacer simplemente porque los elementos de la historia, los pocos elementos de la historia que existen, funcionan y se pueden fusionar hacia el universo de Marvel con mucha facilidad. No lo van a hacer porque de pronto quieren usar estos actores para otros papeles, Tania Taylor-Joy sale en esta película y ha tenido un año espectacular con The Queen's Gambit, entonces yo creo que Marvel tal vez la quisiera para otra cosa, en otro momento. Hay elementos, hay elementos de la amistad y la enemistad entre estos personajes que es bastante orgánica, hay cositas por ahí, pero en total la película simplemente no funciona y no es completamente entretenida. Tiene sus momentos, pero como que al final quedas como, como que podrías haber sido mucho más, pero pues, en fin. Y esta es mi reseña para estas dos películas, espero les haya gustado, por favor escriban abajo qué opinan de las películas y de mis comentarios acerca de ellas, por favor denle a gustar a este video, por supuesto compártanlo en redes sociales y también suscríbanse a mi canal si no se han suscrito. Muchas gracias y hasta luego.